Zuccolini para De La Cruz, para Matías Suárez, de bordo por izquierda, la tiene Matías Suárez, habló para Elías Gómez, va hasta el fondo, Elías mete el centro, lindo, Borja, no, Lucas Rodríguez sacó de cabeza, le queda casco, le queda casco de frente, entregó a la derecha para Solari, Solari se acierta en el centro, el gol de River, Solari, centro, no acertó, pero el rebote le queda a Zuccolini de zurdo a cero, el rebote se está, Matías viene, gol, gol, Suárez, gol, 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 de River Suárez, aunque hay que ver la posición de Matías Suárez, a ver dónde estaba cuando llegó la pelota, encuentra el gol River en el minuto 47, se le van encima todos a Rapalini, pero la posición de Suárez por lo menos en el golpe de vista inicial, parece ser dudosa, aunque el pie me parece que de Barreto, Winsaurralde termina habilitando, Suárez ni lerdo ni perezoso, es Matías Suárez vio, encontró la pelota y ante la salida de un pobre, Milton Álvarez sin reacción, se la tocó, el arquero la amortiguó y se metió, River no necesita de Luis, River no tiene Matías, y en este juego de los Suárez, creo que River termina ganancioso, porque recupera a Suárez, el importante, el de los goles, el que le da satisfacciones, aunque ahora el bar va a validar o no, la posición de Matías, pero en este juego de palabras y en estos apellidos, River lo tiene a Suárez, quién dijo que Suárez no vino a River, vino a River y está en Avellaneda, lo hizo Suárez, le gana River independiente 1-0.